Hola amigos, en este vídeo vamos a ver y tratar de probar los disyuntores diferenciales que son cosas extremadamente importantes y que absolutamente todas las casas deberían tener porque esto les puede salvar la vida. De hecho estoy acá hablando en este momento probablemente gracias a uno de estos disyuntores diferenciales que me salvó la vida en su momento. Cuando era muy chico, bueno, puse un destornillador en el enchufe y sufrí una descarga a través de mi cuerpo, saltó el disyuntor diferencial y eso probablemente hizo que esté hoy acá hablando en este momento. Así que, por favor, es vital que tengan disyuntor diferencial y jabalina en sus instalaciones eléctricas. También hay que probarlo periódicamente para verificar que esté funcionando, así que vamos a ver cómo podemos probarlo y cómo funciona el disyuntor diferencial. Y veamos ahora en teoría cómo es que funciona un disyuntor diferencial, que básicamente vendría a ser un ElectroMan con dos bobinados. Y cuando, en uso normal, tenemos una carga, circula una corriente y es la misma corriente que vuelve por el otro bobinado. Tenemos esto, hace que el campo magnético que se ejerza entre los dos se restan y no se activa el electroimán, con lo cual la posición de la llave sigue estando encendida. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, o cualquier cosa, toca, por ejemplo, digamos que esta es la fase, supongan que tocamos acá, esta corriente va a ser mayor porque va a circular una pequeña corriente a través de nuestro cuerpo y directamente a tierra, va a ser mayor que esta. Entonces, este campo magnético va a ser mayor que este, el ElectroMan se va a activar y lo que nos va a hacer es, nos va a abrir la llave saltando el disyuntor diferencial. Esto es lo que nos puede llegar a salvar la vida. Esta corriente puede ser, aparentemente, 30 miliamperes por lo que veo acá. O sea que con solo 30 miliamperes, bueno, que en realidad es una corriente que puede llegar a ser importante, no sé por cuánto tiempo, no sé cuánto, qué tan rápido actúan. Con 30 miliamperes que circulen a través de cualquier otra cosa, puede ser un cuerpo, puede ser una fuga de, no sé, el lavarropa. De hecho, como me pasó, les voy a dejar un video por acá del lavarropa que me hacía saltar el disyuntor en un termostato, estaba solucionado y además puse una jabalina, les dejo ahí el video. Bueno, con estos 30 miliamperes que circulen por otro lado, que no se cierren a través del circuito normal, de fase y neutro, va a hacer que el disyuntor salte y efectivamente corte la salida. Así que, bueno, quiero agradecer a la gente, no me quiero olvidar a la gente de Electro Tucumán, porque, como les dije en un video anterior, hace muy poco me entregaron un montón de cosas para poder modificar mi tablero general. Acá ya lo tengo más o menos armado, me mandaron térmicas Schneider, tengo alguna por ahí también y disyuntor Schneider. Así que, lo que pude hacer es sacar el disyuntor original que tenía, que ya tenía sus años. De hecho, creo que está en bastante mal estado. Vamos a intentar ver si efectivamente sigue funcionando. Tiene ahí un, no sé qué habrá pasado por acá, algún problema con el cable, no sé. Así que me vino bien que lo pude cambiar. Así que vamos a estar probando, de hecho también me dieron este, pero me da una lástima desarmarlo. Yo no sé si al desarmarlo los voy a terminar destruyendo. Voy a desarmar este que está en peor estado. Que, bueno, si se rompe no pasa nada, total, ya cumplió. Veamos un poco lo que dice la hoja de funcionamiento. El interruptor diferencial es un dispositivo de protección contra fugas de corriente eléctrica. Permite proteger la vida de las personas ante choques eléctricos causados por desperfectos electrodomésticos o equipos eléctricos, contactos accidentales de elementos bajo tensión. Bueno, certificado. Bueno, nada. Después, no mucho más. Bueno, acá sí tenemos la corriente diferencial. 10 mA o 30 mA, supongo que hay distintos modelos. Y fíjense, por ejemplo, estos, este está hecho para 40 A máxima. Esto debería estar funcionando con una térmica. De hecho, tendría que tener las dos cosas. Esto nos va a proteger en caso de una fuga, protege nuestra vida en caso de una fuga hacia tierra. Y esto, en caso de un cortocircuito o exceso de corriente, la térmica o termomagnético nos va a cortar por eso. Entonces, si este es de 40 mA, la térmica debería ser menor. Por ejemplo, esta es de 25. Estaría bien. Bueno, esto de 25 quizás ahí están medio al límite las dos cosas. Pero siempre el disyuntor tiene que poder soportar más corriente que la térmica que le contemos, ¿no? Para no excedernos. Esto no. Estos no saltan por corriente. Estos saltan únicamente por fuga. El que salta por exceso de corriente o cortocircuito son los disyuntores. Así que, bueno, intentemos abrir esto y ver con qué nos encontramos adentro. La parte importante, ¿no? Bien, y acá ya creo que lo tengo casi todo desarmado. Bueno, en realidad no estoy seguro. Le saqué estos dos tornillos. Este y este de acá. Tiene otro más. Acá abajo. Pero quizás este sea de calibración. La verdad no lo sé. Viene tapado con taponcitos. Vamos a ver si con esto sale y no se destruye. Acá abajo. No tiene nada. Bueno, a ver. Acá es donde saltan todos los resortes. Y no tengo forma de sacarlo de todo. Bastante bien. ¿Cómo ven? Una complejidad importante. Parece... Ah, sí. Parecería que al tocarlo hacemos circular una corriente por fuera del electromagnetismo que está ahí debajo. Después lo vamos a desarmar. Y que es esta. Que viene acá. Que esto debe ser una resistencia. Entonces... Bueno, toqué el... Esto... Sí, sin duda debe ser una resistencia. Está bueno. Y antes de seguir desarmando vamos a ver si podemos hacerlo activar. En este caso con un transformador de aislación. Estoy usando un transformador de aislación para poder hacerlo con seguridad. Les dejo un video por acá. También que tiene que ver con esto. Me parece. Temas eléctricos. Acá tengo 220 volt. De hecho, vamos a medirlo. Nada más que estamos aislados. 200... Bueno, ahí está justo el brillo. 226. Perfecto. Veamos si efectivamente podemos hacerlo saltar cuando hacemos circular una corriente que no sea por acá. Si yo pongo una carga acá, esto no va a tener ningún inconveniente en alimentarla. Como vimos, ¿no? Pongo una carga acá, no pasa nada, pero si hacemos circular corriente por fuera de alguna de estas dos bobinas, que son las que están ahí abajo, ya lo vamos a desarmar más en detalle, esto debería cortar. Entonces vamos a hacer como que activamos el pulsador de tierra. Sería acá. Y efectivamente... Y ya lo vimos funcionando y era la parte divertida de desarmarlo, porque hay varias cosas que no sé para qué sirven. Por ejemplo, esto acá. Acá tenemos... Esto debe ser el electroimán, seguramente. Ven, algunas vueltas por ahí. En realidad, creo que ya lo vamos a desarmar, pero las vueltas que tiene el electroimán, en realidad, no es más que una sola espira. Es un cable entrando y un cable saliendo. Ya vamos a desarmarlo. Y eso en realidad... Bueno, en este núcleo, acá sí tenemos algunas vueltas más. Tres vueltas por lo que veo, tres o cuatro vueltas. Y eso probablemente acá tengamos un electroimán, que ahí tiene un... Una levita. A ver si es esto. Supongamos que esto está activado. Y esto se activa. No sé si hacia arriba o hacia abajo. Ahí está. Claro. Se ve que entonces acá debemos tener un electroimán de muy baja... De baja tensión, calculo. Veamos. Y esto no sé qué será. Aparecería... Ah, miren qué interesante. Por lo que veo... Es una forma de limitar la tensión que nos genera esta bobina. Porque, bueno, si llega demasiada tensión a este electroimán, podemos llegar a quemarlo. Probablemente, entonces, acá lo que nos aseguramos es... Con este antiparalelo, por así decirlo, de diodos. Uno en inversa y otro en directa. Que nunca sobrepase los 0,7 volt de alimentación. Este... Este electroimán que debe estar acá abajo. Y de hecho, acá que tiene una especie de calibración. Por lo que veo, este tornillo debe estar calibrado para activarse. A ver si es así. Esto debe ser un electroimán. Pero, claro, interesante porque... Si la fuga es muy importante, la fuga de corriente que tenemos. Bueno, y la tensión se eleva demasiado en esta bobina. De esta forma, acá lo estamos limitando a solo 0,7 volt. Así que, para no dañar esto y que el día que tenga que volver a activarse, no lo puedo hacer. A ver, ahí tenemos el electroimán. Y un imán también, permanente. Ah, bastante chiquito eso. Y ahí tenemos el vestillito. Ahí está. Con muy, muy baja corriente que circule por acá, evidentemente se logra contrarrestar el campo magnético de este imán. Esto debe ser un imán. Se abre esto. Activa el pernito ese que está acá. Chiquitito. Y baja esta palanca y dispara el mecanismo. Y dispara el mecanismo. Y los contactos que estarán ahí abajo, calculo yo. Sigamos desarmando. Este tornillo para el mecanismo. Y efectivamente, ahí tenemos los contactos vivo-neutro. Saquemos todo de manera. Ah, por lo menos veo. Vamos a apropiar este tema de la hornera. Esta resistencia la podemos calcular. De hecho, vamos a hacerlo antes de medirla. Nos tendría que estar dando, bueno, aproximadamente una corriente de 30 mA. Entonces tenemos 220V dividido 30 mA. Tenemos que tener una resistencia aproximadamente 7K. Veamos si efectivamente es así. Si es más baja, la están probando con una corriente más alta. Es obvio que va a saltar. Si, de hecho, bastante más baja. Por eso quizás no es la mejor idea probar el disyuntor con esta resistencia. Es porque parece de 2.7K o 2.9K. Es muy baja. Esto nos da mucha corriente de fuga. Mucha más de la que supuestamente está diseñado. Bueno, fíjense que en realidad la cantidad de vueltas son 2. Estamos ingresando por acá. Sale por acá. Vuelve a ingresar. Y termina saliendo por acá. En cuanto a estos dos, ¿no? Pero tiene una tercera bobina que es la que comanda el Electriman que ya vimos. Y es este bobinado que está acá. Que son solo 3 espiras, me parece, ¿no? Sí, 1, 2, 3. Vamos a armar. A ver si puedo abrir esto. Y una de las diferencias que vamos a notar seguramente entre los disyuntores que pueden soportar hasta 40A o el de 25A, por ejemplo, va a ser el grosor de estos cables, el grosor de estos, ¿no? Los tipos de contactos. Este seguramente es mucho más robusto que el de 25A que tenemos por acá. Y en cuanto al núcleo de este toroide, parece algo laminado, sí. Varias veces utilicé estos núcleos tratando de hacer un transformador de corriente. Siempre fraquecer el intento, ¿no? Y sabiendo más o menos cómo funciona, podemos intentar probarlas, por lo menos con continua. Vamos a ver si funciona. Voy a estar utilizando mi fuente en un volt. Total, no necesitamos mucho. Limitada a un amper. Sí, es una corriente muy alta. Se supone que estos deberían activarse a los 30.000 amperes. Pero para verificar si funciona, lo voy a probar primero a un amper limitados. Así que es probable al ser de continua que esto solo se active si es que funciona en un solo sentido. O sea, si lo pongo así o si lo pongo al revés. Vamos a probar si lo pongo así. Efectivamente funcionó. Y si lo pongo al revés, es probable que no funcione. No funciona. Bueno, perfecto. Ahora que sabemos que esto funciona así. Sin dudas. Lo voy a limitar la corriente. Y si bien con continua lo pudimos hacer saltar de alguna forma. Los resultados fueron, la verdad que, muy erráticos. No lo recomiendo como método para probar un disyuntor. Definitivamente hacerlo con continua. Háganlo con alterna. Es muy fácil. Estuve haciendo los cálculos acá para que les quede más prolijo. Fíjense. Nosotros tenemos 220 volt, por lo menos en Argentina. Eficaces. Y supuestamente el disyuntor se activa cuando superamos los 30 miliamperes. Entonces, calcule que resistencia hacía falta. Todo esto ya lo hice en aquel video donde probé una jabalina. Más o menos 7K es lo que hace falta para que, bueno, se active el disyuntor. Y en el peor de los casos, que no se active, tendríamos que estar disipando. Si nosotros conectamos entre fase y tierra, por ejemplo. O entre fase y neutro. Pero antes del disyuntor. Que es decir, que la corriente no circule por los dos bobinados del núcleo que teníamos. Nuestro disyuntor. En el caso de que no se active, bueno, hay una potencia bastante importante. Que va a tener que disipar nuestra resistencia. Así que tiene que ser algo de potencia. Suponiendo que en el peor de los casos, que no se active. Y bueno, que no nos huele, no se nos prenda a fuego la resistencia. Así que, lo que armé, más o menos lo mismo que la otra vez. De hecho, utilicé la resistencia que tenía internamente el disyuntor que desarmamos. Más otra de 3K. Esto me suma, creo que, ¿cuánto era? Casi 6K me parece que tengo. A ver, vamos a medir. Ahí está, casi 6K. Y además le puse unos LED para que, bueno, se vea efectivamente que se active. No sé si se va a lograr ver en cámara. Si lo hace muy rápido. No vamos a notar que los LED se prendan. Los LED están en antiparalelo. Para que conduzcan en ambos semiciclos de la senoidal. Tenemos alterna. Otra vez estoy utilizando el transformador de aislación. Por seguridad, pero esto lo podrían hacer sin necesidad del transformador. Claro, teniendo mucho más cuidado. No podrían tener un cable así pelado, suelto, como tengo ahora. Si tienen vivo en el cable. Acá, en este caso no pasa nada. Estoy usando el transformador de aislación. Así que, veamos efectivamente si se activa. Podemos lograr que se active con este simple artilugio. Con una resistencia, con una simple resistencia lo podemos hacer. Entonces, entre la entrada y el otro borne de salida. Está claro ahí, ¿no? Como está conectado esto. Podemos verificar a ver si anda el disyuntor. Y efectivamente, si no, otra forma es comprando esta ficha de testeo. Que también me envió gentilmente la gente de Electro Tucumán. Es marca Cambry, supongo que habrá muchas marcas. Pero no debe tener más que esto, sinceramente, internamente. No creo que diste de eso. Veamos qué es lo que nos dice. Ficha de testeo. Prueba de tensión de línea. Introducir la ficha firmemente. Si enciende el LED verde, existe tensión en línea. Si encienden los LED verde y rojo o parpadean, existe falso contacto en toma corriente. Verificar la correcta inserción de la ficha de testeo. Prueba de polaridad. Introducir la ficha firmemente. Si enciende el LED verde, implica que la polaridad es correcta. Si encienden ambos, es incorrecta. Prueba del diferencial. Introducir la ficha firmemente. Apretar el pulsador. Si se dispara el diferencial, implica que está bien calibrado. Tierra conectada. Si no dispara, tierra no existe. O que está mal calibrado porque requiere corrientes mayores a 30 mAh. Bueno, en este momento se va a cortar la luz. Vamos a ahora probar el Schneider que está puesto en mi tablero principal. Veamos si efectivamente acá está todo bien. Bueno, luz verde quiere decir que la polaridad es correcta, según lo que indica. O sea, tenemos el vivo o fase de este lado y el neutro de este otro. Y ahora es el momento que se corta la luz. Tres, dos. Y efectivamente se cortó la luz. Así que... Me quedé sin monitor. Veamos qué es lo que tiene esto adentro. Ya no me... Vamos a sacar la duda. Pero sí, no debe distar mucho de eso. Y acá está desarmado, pero la verdad que no me di cuenta. Tenía el diagrama original. No sé. Ahora vamos a ver efectivamente si es esto. Y fíjense qué interesante. A ver si puedo acercar ahí. La resistencia con la cual probamos la puesta a tierra. O el disyuntor, mejor dicho. 7,33K. Es exactamente lo mismo que habíamos calculado. O sea, que está hecho para 30 mAh. Así que perfecto por acá. Está claro que acá adentro no vamos a tener la potencia que teníamos acá. Fíjense, es mucho más grande esta resistencia. Esta resistencia debe ser de un cuarto. La que está seguramente acá adentro. Con lo cual, si esto no funciona, bueno, va a calentar. Así que, ojo, no mantener esto apretado mucho tiempo. Porque vamos a derretir todo. Se va a abrir la resistencia. Puede pasar un desastre. Así que eso, nada más. Simplemente tener en cuenta que no es una potencia... No es la potencia que corresponde. Pero bueno, está pensado para que salte. Y si no, que no mantenga en el botón apretado, simplemente. Y por otro lado, bueno, simplemente un LED puesto entre vivo y neutro. Y otro entre neutro y tierra. Que es el que no debería prendernos. No debería haber mucha tensión entre neutro y tierra. Y, según esto, bueno, 18K. Me parece una resistencia demasiado baja. Si esto lo enchufamos mucho tiempo, vamos a terminar quemando el LED no. Pero probablemente la resistencia sí. Mirámosla, a ver si efectivamente nos dan estos valores o no. Vamos a revisar entonces cada una de las resistencias. Primero la de fuga. Que estaría entre tierra y vivo. 6,7. Sí, sí, más o menos. Está claro que 7,33 no es un valor comercial. Así que, bueno. 6,8 creo que es el valor comercial. Es lo que debe tener seguramente en serie con este pulsador. Así que ahí está perfectamente. Y la de los LEDs, por ejemplo. Calculo que son las dos iguales. Acá lo abrí un poquito el tromo contraíble. 32K. O sea que en realidad, en lugar de 18K, están usando 32. Seguramente. Porque si no, se les iba a quemar. Entonces, la verdad que esto no me gusta nada. Por no tener protección antiparalelo para los LEDs. Ni la potencia suficiente en las resistencias. No lo recomiendo. No me gusta. Tampoco está todo bueno usar el... Bueno, sí. Si no tienen nada para probarlo. Bueno, el pulsador para testear. Antes que nada. Me parece que está bien. Pero quizás lo están testeando una corriente más elevada. De los 30 mA que indica el fabricante. Por lo menos en este caso. Que vimos que era esta resistencia. Bueno, perdón. Una resistencia más baja. Entonces, se prueba con más corriente de la que debería saltar el disyuntor. Así que, se pueden armar esto fácilmente en un enchufe. Y probarlo cada tanto. O simplemente... No, hacerlo así no. Porque es muy inseguro. Yo ahora, como tengo transformador de aislación, no tengo problema. Pero, me parece que es una buena opción para probar el funcionamiento del disyuntor diferencial. Y a modo de resumen, la verdad que no se justifica para nada la compra de este enchufe de prueba. Me parece que lo pueden hacer mucho mejor y muy fácilmente armando esto que les mostré. Una simple resistencia, si la llevamos a un valor comercial de 6,8 kilo ohms. 5 watts estaría bien. Se supone que no la van a tener mucho tiempo encendida. Así que no pasa nada. Dos diodos en antiparalelo. Esto es fundamental. Perdón. Dos LED. Diodos emisores de luz. En antiparalelo es fundamental para que conduzcan en ambos semiciclos de la señal. Si no, puede que no se active el disyuntor. Así que, esto sí o sí, ténganlo en cuenta. Además, para evitar, a diferencia de este, que se puede llegar a quemar el LED por la tensión inversa. Que no debería estar superando los 5 volts. Bueno, en este caso funciona. Se supone que por un tiempo no pasa nada. Pero, realmente, ármense esto. Es mucho más fácil. Y yo creo que va a tener mejor resultado. Acá lo armé muy burdamente. Me quedaron ahí los LED. No le di mucha importancia. Simplemente vamos a verificar si efectivamente funciona. Así que, con esto, pueden probar su disyuntor tranquilamente. Sin necesidad de esto. Y, además, evitando lo que es el botoncito. Que, quizá, la resistencia es demasiado baja y tiene mucha corriente. Así que, ahora voy a probar de vuelta el disyuntor Schneider de mi cuadro eléctrico. 3, 2, 1. A ver si se ve. Cero. Y me quedé ciego. Bueno. Ahí estamos.